Y ahora esperamos un ratito a Crip para que comparta su pantalla. Bueno. Bienvenidas a todas, todos y todes, a todas las personas que se están sumando a la sesión. Muchísimas gracias por sumarse. Antes de iniciar con este espacio, esta segunda capacitación, invitamos a todas las personas que se están sumando a compartir en la cajita del chat su nombre, su país, su organización para saber de dónde vienen y también conocer la diversidad del espacio. Les agradecemos también mucho que puedan apoyarnos a tener los micrófonos apagados mientras las demás personas están realizando sus intervenciones. Y les agradecemos nuevamente por estar en este espacio. En caso tengan algunas preguntas respecto a las intervenciones que se van a realizar el día de hoy, les invitamos a poder escribirlas, compartirlas en el chat, porque al final de la sesión va a haber un segmento de preguntas y respuestas con los expertos que tenemos el día de hoy en esta sesión. Con eso, ya vemos ahí saludos desde Argentina, wow, desde Trinidad y Tobago, qué chévere, gracias por sumarse. Desde Colombia, muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Rosario Díaz Garavito, yo soy del equipo de The Millenials Movement y estoy muy feliz de darle la bienvenida a la capacitación número dos de este proceso de involucramiento de juventudes de América Latina y el Caribe para el monitoreo o seguimiento de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Esta capacitación número dos que lleva como título importancia de los ODS, del ODS 9 y ODS 11 para las niñas, niños, adolescentes y juventudes de la región de América Latina y el Caribe, tendrá como objetivo revisar los ODS mencionados que son priorizados para la revisión de este año en el contexto del monitoreo de la agenda 2030 en espacios como el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas, pero también el Foro de Juventud desde el ECOSOC y los foros regionales preparatorios. Me encanta enviar mucho saludos desde Panamá, un gusto también para ustedes, un saludo también para ustedes. Es importante mencionar que este espacio es un esfuerzo colaborativo liderado por el grupo de niñas, niños, adolescentes y juventudes MESLAC, que es la representación de América Latina y el Caribe en el grupo principal de niñas y juventud MGCY, que es el mecanismo global para el monitoreo de agenda 2030, en colaboración con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, CEPAL. Asimismo, este esfuerzo se desarrolla con el apoyo de diversas organizaciones que forman parte de este grupo de niñas y niños. El grupo de niñas y niños, entre ellas está, por ejemplo, el Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica, MMI LAC, está el Grupo de Trabajo 2030 de Brasil, la Red Juafro, la Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y Caribeñas, también está la Corporación Norte Grande, está IPPF ACRO y de The Millennials Movement, que son las organizaciones parte del equipo de planeamiento. Con esto pasamos a la siguiente lámina, por favor. Les invitamos también a compartir y desmovilizarnos en redes sociales. Sabemos que es el momento de hacer activismo, así que tomemos los espacios. Compartan lo que estamos compartiendo en esta sesión con los hashtag JuventudesALC2030, JUT2030LAC, J-O-U-T-H-2030LAC, para que podamos también hacer un seguimiento a lo que vamos a esta conversación y a la incidencia que vamos a generar en redes sociales. Pasamos a la siguiente, por favor. Listo. Antes de iniciar, les agradecemos nuevamente por estar aquí. Les informamos también que esta sesión está siendo grabada, ¿no? Así que en caso que, por ejemplo, no deseen que su imagen aparezca en la grabación, porque va a ser luego publicada en diferentes plataformas digitales, les pedimos que puedan mantener su cámara apagada. Así mismo, les decimos o les comentamos que este es un espacio informativo y de diálogo donde el respeto entre las personas y participantes debe primar. Puede ser que tengamos puntos de vista diversos, pero la idea es que podamos conversar sobre la agenda de juventudes más allá de repente de las diferencias. Si tienen alguna pregunta nuevamente, compartan en el chat y también tendremos el segmento de preguntas y respuestas. Y en el día de hoy contaremos con interpretación al inglés e interpretación al portugués. Entonces, les invitamos a las personas que necesitan el servicio de interpretación. En la barra de abajo del menú de Zoom pueden ver un mundito y ese mundito dice Interpretation. Le hacen clic ahí y pueden entrar a la sala o pueden hacer clic en el servicio de interpretación que ustedes precisen. Si no necesitan, pueden quedarse en la sala de español o no activar el servicio de interpretación. Listo. Con eso pasamos a la siguiente lámina. Listo. Algo que es importante para el día de hoy y de hecho que es parte, yo creo, del trabajo colaborativo que tenemos en esta sesión es que vamos a, del grupo de niñas y niños, desde el grupo de niñas y niños y también algunas organizaciones aliadas vamos a tener la participación de diferentes personas, entre ellas, por ejemplo, un gran agradecimiento a Bruno Berili de Engayamundo que nos está apoyando con la interpretación al portugués. También un agradecimiento muy grande a María Azucouska de Corporación Norte Grande que es punto focal global del grupo de niñas y niños, adolescentes y juventudes. También a Juan Pablo Poli de PCPF Acro, que es punto focal regional del grupo de niñas y niños. No está en la lámina, pero creo que es importante mencionar a Cristi Huom Pobadilla. Ella es la punto focal global adjunto del grupo de niñas y niños, quien está en este momento apoyándonos con todo lo que, con toda la logística técnica de este segmento. Ella está también, está colaborando con esta llamada. Y finalmente, bueno, voy a acompañarles también, o estoy acompañándoles, mi nombre es Rosario Díaz Garavito, del equipo de Millennial Smoothie. Entonces, con eso pasamos a la siguiente lámina. Bueno, listo. Primero vamos a solo mencionar algunos aspectos generales. Como ya se mencionó al inicio de la llamada, esta es una sesión, o este es un proceso, mejor dicho, convocado, que incluye no solamente estas capacitaciones, sino consultas y espacios interactivos entre juventudes. Es convocado por el grupo de niñas, niños, adolescentes y juventudes del Mecanismo Regional de Participación de Sociedad Civil para América Latina y el Caribe, MESLAC. Que a su vez es la representación LAC del Grupo de Niñez y Juventud de Naciones Unidas. Perdón, el Grupo de Niñez y Juventud, Grupo Principal de Niñez y Juventud, MGCY. Que es parte del Mecanismo Global de Monitoreo de Agenda 2030. Trabajamos en colaboración con la Comisión Económica de América Latina y el Caribe y con el apoyo de diferentes organizaciones que ustedes las ven aquí reflejadas en esta diapositiva. Ya las mencioné, así que quisiera hacer una mención súper rápida y agradecer a todas las organizaciones por el apoyo que nos están dando. Además, hacer un agradecimiento a World Vision por facilitar la plataforma de esta sesión. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, algunos de ustedes dirán o se preguntarán qué es el Grupo de Niñas y Niños. Es la primera vez que estamos escuchando de este espacio. El Grupo de Niñas y Niñas, Niños, Adolescentes y Juventudes es uno de los grupos de representación de este mecanismo regional. Que es el espacio oficial de monitoreo de Agenda 2030 ante la CEPAL en el marco del Foro de Países de América Latina y del Caribe para el Desarrollo Sostenible. En el año 2021, la gestión que estuvo encargada de, bueno, que estuvo facilitando las acciones del grupo, pudo facilitar la inserción del grupo de niñas y niños como representación de las juventudes latinoamericanas y caribeñas en el grupo principal de Niñas y Juventud. Que hace la misma labor que es el mecanismo regional, pero a nivel global y están en el proceso de monitoreo de Agenda 2030 ante Naciones Unidas en el marco del Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas en julio. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Es importante mencionar también, como les indicaba hace algunos momentos, que este es un proceso, no necesariamente es una actividad específica. Este es un proceso que nos va a ayudar a llevar las voces de las juventudes, de las adolescencias y de la niñez a espacios como el monitoreo regional de la Agenda 2030 en el marco del Foro de Países de América Latina y del Caribe para el Desarrollo Sostenible de este año, que va a ser en Santiago de Chile y también en el Foro de Juventudes del ECOSOC, que es el espacio de juventudes, uno de los más importantes ante Naciones Unidas que nos da la oportunidad de canalizar nuestras necesidades y demandas y recomendaciones a la presidencia del ECOSOC. Finalmente, este proceso de participación o de consultas que se ha iniciado en el mes de diciembre del año pasado va a ayudarnos a llevar todos estos insumos o voces de las juventudes al Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible que es el espacio principal de revisión de HANA 2030 a nivel anual en la ciudad de Nueva York en la sede de Naciones Unidas. Pasemos a la siguiente, por favor. Ustedes se preguntarán por qué solo nos estamos enfocando en estos ODS, al menos en esta sesión. Cada año Naciones Unidas identifica un grupo de objetivos de desarrollo sostenible que van a ser priorizados bajo revisión. El monitoreo de la agenda 2030 tiene ciclos de cuatro años, entonces cada año de ese segmento de cuatro se revisa un grupo de ODS. Entonces es importante mencionar que este año los ODS priorizados son ODS 6, Agua Potable y Sanamiento, ODS Nueva Industria, Innovación e Infraestructura, ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, ODS 7, Energía Asequible y No Contaminante y ODS 17, Alianza para Lograr los Objetivos. Esto no significa que los otros objetivos no sean relevantes, pero ya se revisaron en los ciclos o en los años anteriores de este ciclo de cuatro años y luego este año se van a revisar todos en la cumbre de los ODS en septiembre en Naciones Unidas. Pasamos a la siguiente, por favor. Para las personas que quieran ser parte de este proceso y quisieran saber cuál es el flujo de actividades durante el año, pues la convocatoria inició en el 21 de diciembre del 2022, es la convocatoria de consultas juveniles que incluyen no solo consultas virtuales que pueden ser llenadas en formularios, sino también una convocatoria para consultas locales. Ustedes van a poder, si quieren organizar una consulta local y compartir los insumos de su comunidad, pueden hacerlo, hay guías que se han preparado y que se van a compartir en la cajita del chat para que puedan ver cuál es el proceso y cómo sumarse. El primero de febrero hubo un webinar de presentación, también en el mes de febrero, perdón, entre febrero y marzo se han desarrollado webinars de construcción de capacidades. Para nosotros es importante que la participación de juventudes sea una participación informada y damos estos espacios para fortalecer nuestras capacidades. Tenemos los diálogos locales que les mencioné, que van a, los pueden realizar o que se aperturaron el 21 de diciembre, pero pueden seguir realizándolos y reportándolos hasta la tercera semana de marzo, que es el 25 de marzo del 2023. Luego tendremos una sesión virtual, que va a ser un webinar, el 31 de marzo, donde haremos una consulta regional. Ya les mandaremos más información sobre ello y pueden revisarla también en nuestras redes sociales. Del 25 al 27 de abril de este año tendremos el Foro de Juventudes del ECOSOC en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas. A continuación tendremos el Foro de Juventudes de América Latina y el Caribe 2023, que se va a desarrollar el 24 de abril en Santiago de Chile. Así que están todas invitadas a participar, no tienen ningún costo y es importante tener una representación de juventudes en este espacio. Luego, para finalizar, tenemos el Foro de Países de América Latina y el Caribe, del 25 al 28 de abril, que será en Santiago de Chile, y el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas del 10 al 18 de julio de este año. Entonces, con eso continuamos. Para revisar esto, estas actividades, algunas de ustedes se preguntarán cómo puedo realizar estos diálogos locales, o qué es lo que son. Estos son espacios que están enfocados para niñas, niños, adolescentes y juventudes. Son espacios de diálogo donde les invitamos a reunir al menos a 15 participantes que puedan compartir sus insumos, sus opiniones respecto a las preguntas propuestas. Hay unas preguntas propuestas. No tienen que inventar preguntas, sino que ya está estructurado y todo esto está en la guía de diálogos locales. Están enfocados en los ODS bajo revisión, ya les revisamos cuáles eran. Son espacios organizados por organizaciones lideradas, entendemos por juventudes, niñas, adolescentes y juventudes hasta los 35 años, pero también por organizaciones enfocadas en niñeces, adolescencias y juventudes. Generan un insumo. El resultado de estos diálogos es obtener un insumo para este proceso. Hay un preregistro y hay un reporte. Entonces, si ustedes quieren organizar uno, tienen que llenar un formulario de preregistro con fechas tentativas. No tiene que ser todo perfecto. Puede modificarse y una vez realizado el diálogo, pueden rellenar una ficha de reporte con los resultados de su intervención. El proceso conlleva una guía que incluye subguías de sostenibilidad, protocolos para personas menores de 18 años y guías de seguridad. Pasamos al siguiente. Listo. Entonces, yo aquí les cedo ya, culmino con este segmento y les cedo la palabra a Juan Pablo Polin de IPPF Acro para que inicie con el proceso de moderación de esta sesión y con el segmento que continúa en esta sesión. Entonces, muchísimas gracias por sumarse. Y yo me despido y ahora le doy el pase a Juan Pablo. Gracias, Rosario. Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Gracias nuevamente por sumarse a esta sesión. Y bueno, ahora tendremos la participación de algunos, de algunas expertas que nos van a brindar mayor información sobre estos dos ODS que hemos priorizado para la sesión de hoy. Para el ODS 9, que va a ser el primero que abordemos, tenemos en primer lugar a Ariane Quintal. Ariane es especialista de ciencia y tecnología de la sección de competitividad, innovación y tecnología del Departamento de Desarrollo Económico de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la OEA. Así que Quintal, te doy la palabra y tienes tus 10 minutos para la presentación. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y todes. Un agradecimiento muy especial al grupo de niñas, niños, adolescentes y juventudes, a la CEPAL y también al Millennial Movement y a todas las organizaciones que participaron para organizar esta sesión de hoy. Voy a compartir mi pantalla rápidamente para presentar de manera muy breve cómo vamos en términos del cumplimiento del Objetivo 9 de Desarrollo Sostenible, Industria, Innovación e Infraestructura, específicamente en la región de América Latina. y el Caribe y el trabajo que estamos realizando desde la OEA para el cumplimiento de este objetivo. También, pues quiero aprovechar de este espacio para hablar de una iniciativa muy específica que tenemos en ciencia y tecnología dirigida para la juventud de las Américas para capacitarse en temas de ciencia y tecnología y que creo que puede ser de mucho interés para el público que nos acompaña hoy. Entonces, no para repetir lo que ya mencionó Rosario, pero el Objetivo 9 de Desarrollo Sostenible busca construir infraestructuras resilientes, promover industrialización sostenible y fomentar la innovación. Como pueden ver, los temas de resiliencia y sostenibilidad están directamente ligados de manera transversal a los temas de cambio climático. Entonces, tener muy presente que en todas nuestras actividades tenemos ese ángulo muy presente de también mitigar y, digamos, combatir los efectos de cambio climático en las Américas y en el mundo. Ahora, desde la OEA, y como saben, pues cada uno de esos objetivos tienen metas y indicadores. Nosotros estamos trabajando en la medición de algunos indicadores de manera más específica. Entonces, dentro de las metas a las cuales contribuimos está, por ejemplo, la meta 9.5, que es aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países y, en particular, los países en día de desarrollo. Y uno de los indicadores que usamos es el número de personas que trabajan en investigación-desarrollo. Entonces, los laboratorios, los centros de investigación, las universidades, etcétera. También el tema de los gastos en I+.D., entonces, investigación-desarrollo. Tratar de ver que eso está aumentado, no solo por parte de los gobiernos, pero también por parte de las empresas. Entonces, desde el sector privado. Otra meta es apoyar el desarrollo de tecnologías, de investigación y de innovación en los países. Entonces, desarrollo de nuevos productos que agregan valor a los productos básicos. Procesos que son novedosos. Y cómo podemos transferir un producto de la idea al mercado, usando procesos de investigación. Finalmente, como otra meta, aumentar el acceso a las tecnologías de la información de la comunicación, que también llamamos las TICs, y enfocarse en proporcionar acceso universal a Internet y, sobre todo, para poblaciones que viven en áreas remotas o poblaciones vulnerables. No les voy a marear con demasiadas cifras, pero yo creo que es importante para tener, digamos, ese panorama de la región, de cómo vamos en cuanto al ODS-9, decirles que respecto a la meta 9.5, la cantidad de investigadores por cada millón de habitantes, en la última cifra que pudimos encontrar, puede 613. Entonces, son 613 investigadores por cada millón de habitantes en toda la región de América Latina y del Caribe. Decirles, y eso es importante, que ese valor aumentó de 1.2% desde, en comparación con 2019. Entonces, la cifra sí va aumentando, a pesar de que, en comparación con el resto del mundo, la cifra es relativamente baja, porque para el mismo año, en el resto del mundo, fueron 1.341 investigadores por cada millón de habitantes. Respecto a la meta 9.5, que es sobre el desarrollo de tecnologías de investigación e innovación, decir que en 2020, 36% de la producción manufacturera en América Latina y del Caribe fue enfocada a las industrias de media alta o de alta tecnología. Otra vez, esa cifra aumentó en comparación con 2019 de un 0.19%. Entonces, también vamos aumentando, lento pero seguro, hacia una producción manufacturera no basada tanto en productos naturales o empresas básicas, sino en empresas de media alta o alta tecnología. Eso, otra vez, está por mejorarse, digamos, en comparación con el resto del mundo, donde la producción manufacturera de media y alta tecnología alcanza 45%. Respecto a la meta 9.6, el porcentaje de la población con acceso a internet, una red móvil de por lo menos 4G, es de 84% en América Latina y el Caribe. Eso aumentó de 2.31%. O sea, es la meta que más rápido va aumentando, es el tema de la conectividad. Y en América Latina en particular hay una tasa de penetración muy alta de la telefonía celular y del internet donde en promedio la gente tiene 2.5 celulares por persona. Es decir, hay un teléfono personal y un teléfono para el trabajo. A veces la gente tiene hasta tres teléfonos. Y la conectividad de internet, sí, está relativamente alta y está a la par con el resto del mundo donde estamos hablando de una tasa del 85%. Entonces, el mensaje en eso es, sí, las cifras van aumentando, estamos mejorando en términos de conectividad, de empresas de base tecnológica relativamente a la cantidad de investigadores, pero cuando comparamos con otras regiones del mundo, todavía hay una brecha bastante importante donde tenemos que trabajar. Otra brecha es el tema de género y la equidad de género en temas de STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Se estima que cuatro de cada diez mujeres no están conectadas en internet. En los temas de ingeniería son un 30% de mujeres que se gradúan de estudios superiores en materias de STEM, en particular en ingeniería. Los temas de ingeniería y construcción son de los más bajos donde participan las mujeres y eso se refleja obviamente también en las carreras profesionales y aún más en las posiciones de toma de decisión y liderazgo en STEM, donde pocas mujeres llegan a cargos decisivos. ¿Qué recomienda la UNUDI? La UNUDI es la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Pues un par de recomendaciones que estamos siguiendo también desde la OEA es primero, acelera la digitalización de la industria, en específico en los sectores de agroindustria, en los sectores de educación, sector de salud, tecnología de la información, la comunicación. Enfocarnos en generar capacidades, capacidades digital, para que los jóvenes puedan no solo ser competitivos en los trabajos de futuro y en la industria 4.0, pero también que puedan beneficiar de los avances y de los puntos positivos de la digitalización y de la economía de la innovación y reducir las vulnerabilidades ante una crisis y eso se vio durante la crisis de COVID-19, durante la cual los jóvenes fueron disproporcionalmente afectados en términos de empleo, en términos de estudio y educación a distancia, etc. Fomentar cooperación con universidades y sector privado, asegurar también que con los gobiernos estén conectados para que haya una coordinación regional y una cooperación, digamos, acelerada, incrementada para los temas de desarrollo y avances tecnológicos, tener industrias más intensivas en tecnología sin dejar de considerar los temas de biodiversidad y de medio ambiente y finalmente implementar prácticas innovadoras de cooperación internacional como son la cooperación técnica, la cooperación sur-sur y la cooperación triangular, como les acabo de mencionar, que es el triángulo S entre gobierno, sector privado y academia. Esta es la iniciativa que les quiero comentar y voy un poco corriendo porque me parece muy importante poder cubrir esa iniciativa y ver si es de su interés que se puedan también sumar a ese esfuerzo para responder a una de esas recomendaciones por parte de la UNUD y también desde la OEA los ministros de ciencia y tecnología de los 34 estados miembros que conforman la OEA adoptaron un mandato para lanzar una academia para jóvenes sobre tecnologías transformadoras para las Américas. No voy a lanzar el video pero voy a compartir la presentación para que puedan verlo más adelante. básicamente el objetivo de esa academia es capacitar a jóvenes en línea 100% gratuito son cursos autodirigidos para que puedan llegar a un certificado o algún tipo de certificación o de badge en línea que les permita ser competitivos y poder postularse para los trabajos de futuro y obtener los credenciales internacionalmente reconocidos justamente para poder conseguir un trabajo después. El objetivo es capacitar 10,000 jóvenes de aquí a finales del 2024 y dentro de este grupo de 10,000 hay una atención un foco muy específico en mujeres y niñas comunidades rurales indígenas afrodescendientes y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad. Nos estamos enfocando en 10 tecnologías que identificamos como prometedoras para la región entre ellas inteligencia artificial realidad aumentada robótica fintech temas de blockchain computación cuántica internet de las cosas nanomateriales big data machine learning coding automatización y son otros temas también o sea los participantes se nos han acercado con otros intereses y estamos abiertos a poder incluir otros temas y diversificar la oferta de cursos pero por el momento comentarles que lanzamos un primer curso el año pasado con meta anteriormente facebook sobre realidad aumentada porque como saben están construyendo el metaverso y requieren de una fuerza de trabajo altamente calificada pero también nos parece interesante para la juventud poder capacitarse en esos temas el curso está disponible en inglés en español y en portugués y lleva a una certificación que luego les permite postularse al banco de trabajos de la familia de aplicaciones de meta que incluye whatsapp instagram etcétera etcétera entonces digamos que al final si hay una oportunidad de poder conseguir trabajo pero lo más importante es poder capacitarse y familiarizarse con esas herramientas de la transformación digital no nos lo esperamos en menos de tres meses llegamos a 25 mil participantes registrado y hay participantes de todos los estados miembros de la OEA es decir 34 países y más allá porque hay otros países del mundo también que se registraron dentro de la plataforma no hay límite de edad si bien se llama la academia para jóvenes está abierto a cualquier persona que quiera aprender entonces siempre decimos que es para gente que está joven de corazón que todavía está dispuesta a aprender no se requiere ningún hardware muy avanzado computadora muy avanzada se puede hacer desde el teléfono celular se puede hacer desde una computadora laptop normal y se hace en el tiempo de uno entonces no es que hay una fecha de principio y de fin sino que se puede hacer en el tiempo que una persona disponga durante la semana y está obviamente disponible sin costo para terminar decirles que y eso está relacionado con el objetivo 17 pues que mencionó Rosario al principio nosotros nos basamos sobre la colaboración para que funcione la academia para jóvenes está creciendo muy rápidamente y tenemos otros ofrecimientos de cursos en marcha entre otros inteligencia artificial constructuralia que es una firma que ofrece cursos en línea programas de maestría y programas más avanzados en ingeniería basado desde España el curso se va a ofrecer en español y en inglés y básicamente estamos buscando otros socios que tienen cursos que puedan llevar a una certificación que son de una duración bastante corta porque creemos que eso es el futuro de la educación y que es importante que los jóvenes se puedan capacitar sin tener que emprender una carrera o un programa de estudio de cinco años de ingeniería para capacitarse en temas de tecnologías transformadoras entonces quería básicamente este es mi mensaje ofrecerles que se puedan registrar y sumar a este esfuerzo si le escanean el código QR que está al final en esa lámina les lleva directamente en la academia para jóvenes como les dije está disponible en tres lenguajes y si tienen más preguntas o comentarios pues no duden en escribirnos está el jefe de la sección César Parga mi correo personal también a quintal arrobas oas punto rg y me acompaña en esta sesión Renata Mercado que también es del equipo de competitividad innovación y tecnología y estamos en la mejor disposición para contestar a sus preguntas muchísimas gracias por el espacio y quedamos a su entera disposición para la sesión de preguntas y respuestas gracias Ariane muchas gracias por toda la información por esta propuesta que presentaste al final y también gracias por traer a la sesión otros ODS porque justamente esa es la naturaleza de la agenda 2030 entender que todos los ODS todos los objetivos están interconectados y aclaro para todos que al final de las exposiciones habrá un espacio para preguntas y respuestas así que si tienen preguntas pueden irlas dejando en el chat o pueden dejarlas ahí apuntadas para hacerlas al final así que bueno ahora pasamos a otra de nuestras expertas en el ODS 9 es Beatriz Martín Carneiro Beatriz es oficial del programa y coordinadora regional del subprograma transformaciones económicas y financieras del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en UMA en la oficina para América Latina y el Caribe así que Beatriz bienvenida tiene sus 10 minutos de exposición bueno muchas gracias a las personas organizadoras de este evento del grupo de niños de niñas y adolescentes y por la idea de la capacitación y también por la invitación de estar aquí con ustedes hoy bueno yo me llamo Beatriz yo soy brasileña y trabajo acá en la oficina del PENUMA en Panamá bueno voy a compartir mi pantalla la ven un minútico para poner en pantalla completa ahí está ¿lo ven bien? ¿todo bien? ok perfecto bueno entonces voy a hablar un poco para ustedes de lo que bueno este ODS bueno la colega de la OEA ya habló bastante sobre el ODS mismo y sobre el impacto que tiene en nuestras en nuestras vidas y principalmente en la economía y en los temas de de investigación y bueno entonces voy a hablar un poco del otro lado el tema de la economía y lo que lo que es en eso impacta el medio ambiente y la salud humana por ejemplo nosotros vemos que en los últimos años hubo una expansión global y un crecimiento económico han mejorado millones de vidas entonces tenemos aquí que la población aumentó pero la expectativa de vida la media global también aumentó partimos de 40 y pocos años y hoy estamos a casi 80 años de edad de expectativa de vida los índices de pobreza generales bajaron pero estos datos ahora después del tema de la pandemia necesitan ser revisados que quizás aumentó un poco el nivel de pobreza en los últimos años con el tema de la pandemia o por lo menos lo vemos así en nuestra región y también el producto interno bruto de los países también aumentó en los últimos 50 años pero para lograr estos 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 ganos hemos explotado el planeta a un ritmo sin precedentes entonces tenemos ahí un aumento enorme en los temas de las emisiones de gases de efecto invernadero también la acidificación de los océanos con el impacto directo en los corales también aumentó muchísimo en los últimos bueno ahí 200 años tuvimos pérdidas de bosques tropicales comparado ahí con las fechas de 1700% en los últimos 200 años y también tuvimos un aumento del uso de agua increíble en verdad en los últimos 100 años y lo que está generando que algunas regiones algunos países no tengan agua suficiente agua potable suficiente para sus necesidades lo que genera una serie de conflictos y temas no solamente ambientales pero también sociales bueno pero nuestra trayectoria pondrá todavía más presión sobre el planeta porque las lo que se está pensando en términos de lo que va a pasar en los próximos 20 o 30 años es incluso para mantener para alimentar a las personas que tenemos en el planeta la producción global de granos va a aumentar con eso se aumenta la demanda de agua entonces que aumenta la presión sobre los recursos hídricos y esto es directamente relacionado a lo de S6 que también va a ser revisado este año en el foro de alto nivel de Nueva York bueno las pérdidas económicas globales por tipo de riesgo aquí son los riesgos vinculados al cambio climático a las mudanzas y entonces los riesgos de tormentas inundación sequías y eso tiende a ser mayor en los próximos años como todas las proyecciones muestran ahí lo tenemos también que los últimos cinco desastres naturales más costosos ocurrieron en los últimos 10 o 20 años de toda la historia desde 1970 que tenemos los datos pero dañar el planeta también daña la salud humana este es un enlace que tenemos que hacer bien claro entonces que el cambio climático sin control el impacto relacionado al cambio climático puede causar 250 mil muertes al año aquí tanto por el tema de los desastres naturales pero también con aumento de las temperaturas y el riesgo que esto tiene principalmente para las niñas y niños y también la población mayor también el tema de desnutrición millones de personas están en riesgo de desnutrición debido a los efectos combinados del cambio climático y otros cambios ambientales ahí ya hay estudios que muestran que por ejemplo estamos explotando el suelo de una manera tan importante que hoy los mismos vegetales que son producidos ya no tienen los mismos nutrientes que tenían antes entonces que esto tiene un impacto directo en la nutrición de las personas a veces las personas se alimentan y piensan que están nutridas pero no porque los vegetales los alimentos tienen un índice de nutrientes menor de lo que tenían antes y la degradación del suelo que lleva a la pérdida de 1 a 2 millones de hectáreas de tierra para agricultura por año y por último el tema de la calidad del aire que 84% de la población está exposta a aire que no cumple con los estándares de calidad establecidos por la ONG y eso también genera muchas muertes principalmente en las niñas y niños y en la población mayor entonces bueno hay una necesidad de cambio el planeta requiere alejarse de la trayectoria y de seguir haciendo el mismo pero hacerlo es desafiante predominantemente porque los cambios que necesitamos son globales e interconectados así como los EDS por lo que las estrategias de transición solo pueden ser exitosas si son implementadas a nivel sistémico integrando toda la economía y la sociedad y ahí vamos a ese concepto que tenemos de economía verde que dialoga un poco con este tema que es de tener el crecimiento económico y el desarrollo pero con reduciendo los impactos ambientales y sociales de este desarrollo de este crecimiento aquí tenemos una diapositiva con los EDS pero esto ya habló la colega de OEA entonces no voy a hablar nuevamente sobre esto y voy a hablar un poco entonces que la economía verde implica hacer nuestras economías dentro de los límites planetarios entonces no sé si los conocen este gráfico que son los límites planetarios son nueve de cambio climático agotamiento del ozonio carga de aerosol atmosférico acidificación de los océanos uso de agua dulce cambio del sistema de la tierra entonces y ahí lo vemos que ya estamos sobre exploitando algunos de estos límites entonces tenemos que asegurar la estabilidad climática vivir en armonía con la naturaleza y trabajar por un planeta libre de contaminación vemos ahí los estudios nos muestran que hay niveles de contaminación altísimo en casi toda la extensión hoy por ejemplo en las ciudades y en por otro lado tenemos que hoy por el tema de bueno que tenemos hoy globalmente 172 millones de personas que están desempleadas estos datos son datos de 2018 entonces que el escenario debe ser aún peor hoy por el tema de la crisis y de la pandemia y de la guerra en Ufraña entre esos 71 millones de jóvenes desempleados están actualmente enfrentando dificultades consiguiendo empleo la transición a una economía verde tiene el potencial de agregar 60 millones de nuevos puestos de trabajo al mercado para 2030 estos son los datos que tenemos de la OIT que una transición a una economía más verde que respecta los límites planetarios tiene este potencial de generación de empleos algunos sectores claves para transitar a la economía verde inclusiva es la eficiencia de recursos energía renovable construcción sostenible industria sostenible ciudades sostenibles y circulares el manejo de desechos el transporte sostenible el turismo sostenible y del capital natural también con la agricultura sostenible y de bajo carbono la sostenibilidad en el uso de los recursos hídricos ahí de nuevo el ODS 6 los bosques ODS 15 y las pesquerías también ODS 14 son áreas y sectores claves para transitar a la economía verde inclusiva nosotros lanzamos el año pasado aquí para decir un poco de nuestras actividades sobre ese tema este pacto de empleos verdes para jóvenes que ahí habla con distintos ODS ODS 8 ODS 9 claro ODS 3 también ODS de equidad de género este pacto fue lanzado por el PENUMA juntamente con la UNICEF y también con la OIT y intenta coordinar nuestros esfuerzos para crear un millón de nuevos empleos verdes para jóvenes con especial atención a mujeres jóvenes también acelerar la transición verde de un millón de empleos existentes ya existentes entonces que es de cambiar esos empleos como existen para que sean empleos verdes y apoyar a 10.000 jóvenes emprendedores a establecer o escalar sus negocios verdes sostenibles mientras contribuyen con la creación de empleos verdes para sus padres aquí también un intercambio de conocimiento este fue lanzado año pasado durante la COP de clima al fin de año y era un esfuerzo conjunto de estas tres tres organizaciones nosotros vamos a empezar las actividades aquí en América Latina ese año probablemente en la segunda parte del año y ahí volveremos a contactarles para que se sumen a ese esfuerzo y finalmente este bueno como saben los ODS son una agenda que trae desafíos para todas todas y todos no solamente para los gobiernos pero también para el sector privado para la sociedad civil y para las personas entonces nosotros del PENUMA junto con diferentes aliados incluso la CETEJA y también la UNESCO desarrollamos estos objetivos para vivir mejor que de una manera aplica los ODS los 17 ODS a acciones que podemos hacer desde el punto de vista individual entonces aquí es el ejemplo el ODS que estamos hablando el ODS 9 entonces cuál es la estructura de los bueno que el título del objetivo es reflexionar antes de decidir y algunas acciones concretas que podemos tener desde el punto de vista individual es por ejemplo informarte sobre los planes de progreso de los países un poco lo que mostró la colega de la OEA comportarte con inteligencia y amabilidad en la internet apoyar construcciones que benefician a las personas y protejan el planeta acoger las innovaciones que hagan del mundo un lugar mejor y exigir que los beneficios del progreso se compartan el tema de la desigualdad que es tan importante aquí en nuestra región entonces que bueno les invito a conocer un poco mejor este trabajo voy a poner el enlace en el chat que es bastante interesante porque trae una perspectiva del punto de vista personal e individual de las personas bueno con eso yo cierro mi presentación y me quedo ahí en caso tengan preguntas o comentarios muchas gracias gracias Beatriz gracias por tu presentación tan clara tan práctica además muchas gracias bueno y pasamos a nuestro último experto para lo de S9 en este caso es un experto joven estamos hablando de Nicolás de Nicolás Riquelme Nicolás es parte de Casa Conciencia la Red de Jóvenes movilizado por la Innovación Sustentable y la Divulgación Cientística así que Nicolás adelante hola a todos y todas espero que esté muy bien solo estoy aquí ajustando el compartir pantalla ahora sí como decía mi nombre es Nicolás Riquelme yo tengo 27 años llevo al menos unos 10 años ya trabajando en todo lo que tiene que ver con divulgación científica con el desarrollo de nuevos talentos partí a los 16 a los 14 años involucrándome en campeonatos de robótica y en muchos talleres capacitaciones todo lo que podía hacer involucrado a la ciencia de tecnología porque desde muy pequeño entendí que el desarrollo tecnológico que nos había traído hasta este progreso también estaba dañando el planeta y no era la solución digamos de tener el desarrollo científico tecnológico sino que teníamos que encontrar la forma de que más personas pudieran acceder a este tipo de conocimientos y habilidades y que de esta forma podamos dar vuelta un poco la situación así que no quiero en realidad detallar mucho más sobre los aspectos que ya nos han comentado en grandes detalles en nuestras dos expositoras en torno a lo de S9 traigo quizá algunos aspectos que sí me hace mucho sentido y más bien quiero hablarles un poco de mi experiencia cómo ha sido todo este trabajo y contarles que si bien acá tenemos una serie de metas que nos propone este objetivo tenemos que entender también que son objetivos a nivel transversal que tienen que desarrollar no solamente en los países ciertos sino que también las empresas que hoy día están involucradas en la industria misma y esas empresas se constituyen por personas y por jóvenes que van a ser profesionales el día de mañana y quizá incluso aquí ya muchos estamos aportando de ingresar a estos espacios y por ende tenemos que tener una visión súper crítica de que estos objetivos no necesariamente los vamos a cumplir en el corto plazo pero que sí desde nuestro trabajo podemos ir apoyando a que otras personas más encuentren la importancia creo que las tres metas que yo identifico como más interesantes son el desarrollo de infraestructuras fiables sostenibles y resilientes más adelante voy a comentar un poco sobre las infraestructuras el promover una industrialización inclusiva y sostenible y el aumento del acceso a las pequeñas industrias y otras empresas y aquí me quiero detener porque si bien yo llevo como les decía todo el tiempo trabajando desde el activismo desde cómo activamos a que otras personas otros jóvenes se involucren a conocer estos temas o que levantemos la voz que participemos en estos espacios de incidencia creo que también es súper importante que hagamos un paso a la acción y que tiene que ver con el cómo nos organizamos ya sea desde el que hacer en nuestra organización en nuestra escuela en nuestra universidad pero también en cómo aportamos valor a la sociedad y cómo desarrollamos emprendimientos que no solo queden en la discusión que es un gran paso porque nos permite juntarnos a hablar sobre estos temas pero también a generar soluciones y no necesariamente soluciones que nos lleven digamos a transformar el mundo de la noche a la mañana porque obviamente hay muchos pasos para que eso suceda y estoy seguro que aquí muchas personas lo pueden conseguir pero tenemos que ir un poquito más allá y no tenerle miedo también a transformarnos en una alternativa a la industria tecnológica que si bien ha harto impacto ha tenido sobre el planeta podemos ser nosotros mismos y mismos quienes hagamos un cambio entonces aquí les muestro un par de fotitos de lo que ha sido hasta ahora mi trayectoria uno de mis primeros acercamientos a este tema fue el 2012 con un auto solar que ustedes ven ahí en la esquina izquierda que tuve la oportunidad de construir junto a mis compañeros de colegio cuando en ese caso tenía 16 años estuvimos recorriendo el desierto de Atacama yo soy chileno así que nos tocó estar tres días en el desierto una experiencia realmente inolvidable para mí tuve la oportunidad no solamente de aprender sobre energías renovables sobre baterías de litio sobre lo que se estaba conociendo en ese tiempo de energía sustentable y electromovilidad pero también tuve la oportunidad de conocer mi propio país yo no conocía el desierto yo vivo en la capital en Santiago entonces les quiero motivar digamos a involucrarse en este tipo de experiencias porque te permiten conocer personas nuevas conocer espacios distintos darte cuenta del valor que existe en tu propia comunidad y de a poco vas descubriendo tus intereses tus motivaciones siempre teniendo como la mente lo más abierta posible a equivocarse a experimentar por ejemplo la segunda foto que ven arriba donde aparecemos todos de blanco lamentablemente como que no puedo apuntar aquí con la fecha pero fue un robot que construimos para competir en un torneo que se llama First Robotics Competition que motiva estudiantes de Ciencia Media a participar en campeonatos deportivos de robótica donde el espíritu está más que en competir en cooperar y la verdad es que en ese en ese caso nuestro robot salió último de los 66 equipos que participaban y lo menciono con mucho orgullo porque creo que fue de los aprendizajes más grandes que he tenido en mi vida a mí me tocó en ese tiempo ser subentrenador del equipo y por mucho tiempo dije wow como nuestro robot no funcionó o sea no logramos ser competitivos y de esos errores se aprende y la verdad es que el mayor aprendizaje que obtuve ahí tiene que ver netamente con el equipo con cómo tratamos a las personas con las que trabajamos cómo desarrollamos más que un aparato tecnológico que nos permite resolver un problema cómo desarrollamos un equipo que en realidad pueda desarrollar conexiones de confianza de colaboración de crecimiento mutuo y este último poquito que aparece más abajo tiene que ver con el trabajo que hoy te hago en mi facultad en el departamento de ciencias de la computación de la Universidad Católica de Chile donde estamos generando estas conversaciones sobre cómo por ejemplo la inteligencia artificial hoy día nos puede traer grandes beneficios pero también cuáles son los impactos éticos que tiene el tratamiento de los datos de la información y cómo por ejemplo las redes sociales hoy día tienen mucho impacto en cómo describimos nuestra realidad y también y también cómo vamos autosugestionando la capacidad que tenemos o no de accionar ciertas cosas esta es la organización que fundé con mis compañeros hace un tiempo en una asociación en una asociación que ya lleva unos siete años difundiendo este tipo de iniciativas de todos modos les quiero ser bastante franco hoy día es un espacio que está más bien desactivado han sido siete años de trabajo intenso con muchas personas que han pasado otra vez de la red cerca de 600 jóvenes si no recuerdo y nuevamente les comento esto muy transparentemente porque más de algún momento les va a pasar en sus agrupaciones en sus proyectos que nos cansamos ¿cierto? y que llega la etapa de decir es momento de que otras personas tomen el liderazgo es momento de que confiemos en quienes están llegando con ideas nuevas con visiones distintas y es momento que estamos pasando por nuestra asociación y tengo toda la fe y todo el cariño de que las personas que están hoy día retomando esta articulación vamos a poder seguir impulsando este espíritu no solo en Chile ojalá en otros espacios sobre un poquito de los proyectos que hoy día estoy trabajando y escuchando incluso todas estas conversaciones que hemos tenido en la última hora me reafirman digamos y digo wow estoy en la senda correcta hace poco bueno no hace poco en realidad llevamos unos 4 años desarrollando este aparato que es una estación de monitoreo ambiental que está aquí a la izquierda se trata de una de una placa electrónica de código abierto que se construye a través de un pequeño computador que se llama Raspberry Pi quizá alguien aquí le suene conocido pero que en la práctica lo que hacemos es buscar medir parámetros ambientales en relación a la polución ambiental a la temperatura a condiciones ambientales en general y poder generar información y métrica que en este caso en el colegio en el espacio educativo los jóvenes podamos utilizar para reflexionar sobre la calidad ambiental y la calidad del aire pero de nuestro entorno cercano porque muchas veces tenemos parámetros ambientales sobre cómo es la realidad en nuestra comuna o en nuestra región en nuestra ciudad pero a veces nos cuesta saber incluso si es que la calidad del aire de meditación es la correcta qué estoy haciendo en la ventilación o no y es un proyecto educativo que hoy día hemos dirigido a través de esta asociación para poder generar conciencia en torno a la calidad del aire y también de cómo nosotros como jóvenes podemos construir nuestras propias herramientas para este tipo de problemas el proyecto que tengo en medio que se llama Maturana ISP es una startup que creamos hace muy poco y que hoy día está entregando conexiones de fibra óptica a cerca de 120 casas en un barrio que hasta hace muy poco no tenía conexión a internet y que se centra hoy día hoy día nosotros centramos digamos la atención en cómo la conectividad no solo tecnológica sino que también de las personas que conviven en un espacio son sumamente importantes para resolver no solo problemáticas de acceso a la información al conocimiento o conectividad como nosotros lo vemos a través de teléfono sino que también conexiones que nos permitan convivir o sea cómo la infraestructura que nos rodea nos ayuda a sentirnos más seguros a poder saber qué es lo que está sucediendo al otro lado de mi cuadra qué proyectos qué emprendimientos hay en mi barrio si es que en vez de ir a comprar todos los días al súper en realidad lo hago con algún emprendedor cercano y es lo que estamos tratando de generar a través de la apertura o el despliegue de una infraestructura de fibra óptica en nuestro barrio y con eso hemos conocido a muchos vecinos vecinas que antes nunca habíamos visto y que hoy día no abrieron las puertas para poder instalar un router de internet y con una modalidad prepago en donde ellos solamente pagan por el tiempo o la cantidad de internet que utilizan y a precios mucho más accesibles que el mercado tradicional y el último es un proyecto de blockchain que incluso ahí luego lo comentaron y que viene en realidad de la mano con lo anterior ¿cierto? este es mi último proyecto no hay mucho que les pueda comentar en este momento en realidad pero se trata de un nodo de validación de transacciones en línea que funciona gracias de hecho al internet que instalamos en la casa conciencia que es esta sede en donde funciona la asociación y que tiene por objetivo en el largo plazo descentralizar las finanzas yo creo que algo súper relevante para que podamos seguir progresando y que se genere más justicia e igualdad en Latinoamérica y en distintas partes es que mayores personas puedan acceder a oportunidades financieras y no digo con esto accedan a grandes montos de dinero sino que accedan a un mayor control de sus finanzas un mayor control de del cómo pueden digamos darle valor a lo que hacen a sus proyectos a su economía personal y eso es algo que espero que se pueda desarrollar en el corto plazo ojalá a través de las tecnologías de blockchain que si alguien aquí no conoce muy bien el asunto lo que busca es eliminar los intermediarios a través de las transacciones financieras es decir que los bancos tomen un perfil mucho más bajo que exista menos dificultad para que una persona pueda acceder a una cuenta bancaria sin una serie de trámites que hoy día hacen difícil de que una persona pueda acceder a ese tipo de productos y que lo hagamos a través de comunidades descentralizadas es decir de que existamos muchas personas que podamos validar transacciones y que confiemos unos con otros y esa es la base de este tipo de tecnologías no sé cuánto tiempo me queda pero solo como para volver a algunos conceptos que nos trae lo de S9 y que tiene que ver con la industria como actividad económica y técnica que consiste en transformar las materias primas hasta convertirlas en productos algo para satisfacer necesidades de la humanidad más que del hombre yo diría que hoy día bueno estamos en realidad ante una revolución completa sobre cómo se hace industria en torno a a los productos o servicios que compartimos pero yo creo que lo más importante es el valor que compartimos entre las personas o sea cuál es esa inteligencia que le estamos compartiendo a otra persona es parte de la industria 4.0 y que seguro es una capacidad muy habilitante para hoy día los países que están en vías de desarrollo la industria 4.0 digamos no solo está en lo que tiene que ver con la informática con la inteligencia artificial sino que en cómo construimos por ejemplo no sea que hay una casa que se está construyendo con impresión 3D y que sea algo que uno diría wow yo primía en 3D unos llaveritos hoy día se imprimen en casa y eso induce digamos también a que pensemos en otro tipo de materiales a que pensamos en otro tipo de casas por ejemplo y así o sea hay un montón de cambios que vienen apalancados de pensar las cosas diferentes y de utilizar otras tecnologías pero también esto trae consigo una serie de reflexiones sobre cómo hoy día funciona la industria y cómo nosotros accedemos y consumimos de ella y yo creo que aquí todos conocemos IKEA y wow tiene un montón de productos y nos interesa es bonitos diseños atractivos pero ¿qué es lo que buscamos con este tipo de producto hoy día algo que sea barato que sea renovable según la moda que dure poco no nos importa eso o en realidad estamos dispuestos a algo que sea caro que sea estable de forma temporal o que sea duradero ¿cuáles de estas dos opciones son más sostenibles? y claro quizá uno diría va a depender del bolsillo o va a depender de nuestros valores de nuestros principios o de lo que le hace mejor o no al planeta ahí la respuesta en realidad se la dejo a usted una crítica importante y que también el cambio en este tipo de situaciones pasa mucho de a quién finalmente nosotros les entregamos nuestro dinero ¿no? como con quiénes consumimos y cuando consumimos cuáles son las ideas y cuáles son los valores que estamos aprobando ¿no? de esa industria por ende si queremos que la industria cambie debiéramos también cambiar nosotros el consumo y a quiénes queremos seguir apoyando quiénes pensamos o qué tipo de industria creemos que va a ser un mejor trabajo para mejorar la situación del planeta y la innovación para esto es clave o sea el innovar como lo dice el latín innovar que significa hacer algo nuevo mejorar nos induce a pensar en cómo le vamos a dar vida a cosas que no existen actualmente y cómo podemos crear ideas conceptos negocios formas de pensar de relacionarnos que actualmente no se dan o que podrían hacerse de una forma distinta y de esto hay muchísimo para mejorar en torno a lo que son las vías de conexión las carreteras los servicios de comunicaciones incluso el si es que es necesario que nos movamos de un lugar a otro y ahí se está innovando en cómo hoy día trabajamos cómo nos educamos pero esto trae también consigo una serie de dificultades hace un tiempo ya un par de años salió esta noticia y siempre la comento que planteaba que los nativos digitales y quizás muchas de las personas que estamos aquí son los primeros niños con un coeficiente intelectual más bajo que sus padres entonces quisiera que en realidad hagan una reflexión y si es que pensamos que esto es real o no porque yo creo que necesitamos realmente un cambio de paradigma de cómo pensamos o cómo vemos el uso de estas tecnologías y cuál va a ser el mundo en el que vamos a vivir en 20 años más en 15 años más esta forma de medir la inteligencia en realidad sigue vigente o no estamos viendo quizás las oportunidades o las habilidades que estamos desarrollando a través de la tecnología pero claro considerando también las amenazas o las dificultades es que no podemos controlar el uso excesivo de las tecnologías entonces como tal la tecnología no es buena ni mala va a depender netamente de cómo la utilicemos y de de qué tanta importancia le demos en relación a otro tipo de cosas al jugar al salir a hablar con amigos a plantar algo en tu casa y crear tu propio huerto pero todo eso puede ser compatible si encontramos un equilibrio si puedes ir concluyendo porque estamos un poco pasado de tiempo gracias voy a sonar así que nada más les quiero dejar como un mensaje de que el trabajo que hoy día creo que debiéramos enfocar para construir una infraestructura distinta para innovar para poder avanzar en un desarrollo sostenible es en reforzar nuestras habilidades en torno a la creatividad la comunicación la colaboración la ciudadanía el carácter y lo que se conocen como las habilidades para el siglo XXI y que creo que a través de programas como los que ofrece hoy día la OEA a través de su Academia de Jóvenes nos pueden ayudar a esto y lo más importante creo yo espacios como el de aquí de poder reflexionar y abrirnos hacia otras experiencias así que muchísimas gracias por este espacio gracias Nicolás gracias por tener la perspectiva Jóvenes y la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil a este panel muchas gracias bueno ahora vamos a pasar a lo de S11 sobre ciudades y comunidades sostenibles aquí tenemos dos expertos jóvenes que nos van a acompañar les voy a pedir por favor tratar de respetar los 10 minutos de tiempo para no pasarnos tanto de la hora de la sesión y en primer lugar le voy a dar la bienvenida a Jonathan David Mignó Jonathan es director del área de desarrollo de hábitat de techo internacional para América Latina así que Jonathan adelante gracias Juan Pablo pues nada de nuevo extender el agradecimiento por la invitación y también muy muy de acuerdo y en contexto con los colegas las colegas que han expuesto voy a compartir pantalla inmediatamente y tranquilos que vamos con con esos 10 minutitos y espero es dejar acá un mensaje muy claro y muy potente acerca de lo que está haciendo la juventud en Latinoamérica relacionado con este ODS11 primero hablar de un contexto que estamos viviendo y que la pandemia lo acentuó y es la realidad en que viven millones y millones de personas en Latinoamérica y el Caribe 114 millones de personas viven en asentamientos informales populares que son llamados así en Latinoamérica nosotros desde techo pues somos una organización de jóvenes que trabaja con estas comunidades ya les explicaré un poco más pero este es el escenario en el que nos estamos moviendo y el que nos motiva con convicción y voluntad a hacer todos los proyectos que desarrollamos más de 201 millones de personas están viviendo en situación de pobreza esto es uno de cada tres personas en Latinoamérica y esta es una situación que nos adolece yo estoy en esta organización hace más de 10 años justamente inicié con 19 años y era un universitario soy arquitecto en donde mi carrera demandaba mucho tiempo ¿verdad? sin embargo siempre estuvo este bichito del voluntariado de hacer algo más y encontré de hecho ese espacio y no solo encontré un espacio me encontré con cientos y ahora que trabajo en Latinoamérica con miles de jóvenes que tienen esa misma convicción y que ahora nos seguimos encontrando también en otros escenarios de nuevo no importa cuál sea su denominación o se le llama en cada país slums favelas villas campamentos en Chile barrios populares comunas todas tienen lo mismo en común y es que carecen del acceso a derechos básicos y acá es donde los ODS también cobran sentido y trabajar para que los ODS se cumplan no es solo una meta política no es solo una meta soñadora es una realidad que transformaría la calidad de vida sobre todo de las personas más vulnerables nosotros nos alineamos y desde también con la creación de la agenda mundial la nueva agenda urbana mundial hemos estado en esas conversaciones con las juventudes de Latinoamérica y bueno acá obviamente voy a enfocarme en el 11 donde busca conseguir ciudades y comunidades sostenibles ¿cierto? con acceso a vivienda vivienda adecuada con acceso a servicios básicos con acceso a transporte a movilidad y especialmente en estas comunidades con condiciones de vulnerabilidad entonces en ese sentido pues ya llevamos 25 años trabajando esto es algo de nuestros números estamos en 18 países más de 130 mil viviendas construidas ya vamos a llegar al millón y medio de voluntades al más jóvenes que se han movilizado que han participado de una construcción de una colecta de la construcción de un proyecto comunitario de una sede comunitaria más de 600 mil personas con una vivienda adecuada en este momento estamos en más casi 600 comunidades en toda Latinoamérica donde tenemos trabajo constante y donde fin a semana cada fin de semana están estas juventudes trabajando con los vecinos y las vecinas y aquí hay algo que quiero resaltar justo porque este es un espacio joven las juventudes de los asentamientos también le están levantando la voz cada vez más y nos dicen que los incluyamos en su transformación territorial que les escuchemos y es que muchas veces los liderazgos comunitarios los tienen personas mayores el líder o la lideresa que lleva muchos años y se calla o se ignora un poco la voz de la juventud y ese es uno de los errores que hemos visto que evidenciamos que cometemos también como organizaciones civiles en algunos momentos y que hay que darle la vuelta entonces cada vez escuchamos y trabajamos más con las juventudes en las comunidades esto es bien complicado tenemos un desafío y hablamos todos y todas acá presentes las ciudades siguen creciendo se estima que para el 2050 casi el 70% de la población mundial está en ciudades pero la pregunta es ¿estas ciudades son para todos y todas? ¿estas ciudades son justas? ¿estas ciudades ofrecen los mismos servicios garantía de derechos a todas y todos? desafortunadamente no lo es a medida que va creciendo este entorno físico y estas ciudades también van creciendo las desigualdades económicas sociales la segregación y pues no es un desarrollo completo no es un acceso a la ciudad equitativo entonces tenemos que cuestionarnos cómo aportamos y acá la juventud siempre va a tener una responsabilidad y un rol protagonista como nos mostraba Nicolás ahí con los proyectos y algo que me me pegó que él decía la conectividad ¿cierto? que no es solo la conectividad digital y tecnológica la conectividad comunitaria como nos mencionaba de conocer ahora el vecino que está eso es parte fundamental del desarrollo los asentamientos ya lo tienen inherentes a su desarrollo comunitario a su desarrollo de vida pero tenemos que potenciarlo como sociedad entonces ya entrando un tanto en materia al ODS que estamos en mención y que quiero comentar un poco la experiencia de los 11 subcapítulos que tiene este 10 perdón de esos 10 subcapítulos que tiene este ODS 11 agarro 3 en donde nos identificamos y donde trabajamos directamente como techo y acá de nuevo quienes participan en esta construcción de ciudad de comunidad voluntades jóvenes principalmente líderes lideresas de las comunidades empresas privadas y bueno en algunas ocasiones también sectores públicos entonces es fundamental la articulación de diferentes actores de diferentes escenarios ¿cierto? de la sociedad para lograr cumplir un objetivo y eso es lo que hemos aprendido y este espacio es reflejo de eso no podemos actuar solos y solas bueno en términos de acceso a la vivienda nosotros tenemos un programa de vivienda que tiene tres tipologías que responden a la emergencia habitacional las emergencias y los desastres cada vez se están haciendo más presentes ¿verdad? más continuos sin embargo hay una emergencia la llamamos así que es la pobreza y la desigualdad que están en estos territorios que genera también un montón de dificultades y por eso nos hemos adaptado yo creo que los que nos conocen o ya nos habían visto en sus países nos conocen por esta media agua esta vivienda de emergencia sin embargo el adaptarnos y dar respuesta nos permitió ya desarrollar nuevos modelos en donde justo jóvenes universitarios con diferentes profesiones ponen a disposición su conocimiento y lo vinculan con la experiencia de estar en territorio para crear soluciones más adaptadas más digamos amarradas a la realidad en este caso de los asentamientos informales así mismo y Chile es uno de nuestros pioneros ya estamos dando paso en otros países la construcción de vivienda social articulada a las políticas de vivienda social de los territorios de los países entonces son fases o fases perdón que van evolucionando y que no deja de lado el voluntariado como motor como motor de la iniciativa ¿qué pasa? que en cada una de estas etapas o en cada momento el voluntariado se va a evolucionando yo sigo siendo voluntario y seguiré siendo voluntario estoy seguro pero mi forma de aportar y de entender cómo puedo trabajar va cambiando y voy colocando a disposición mi experiencia mi conocimiento formativo académico ¿verdad? entonces es un espacio para todas y todas sin importar cuál sea también tu profesión o tu nivel académico o tus intereses siempre y cuando quieras pues alinearte a estos objetivos de superar la pobreza en el 11.7 habla del acceso a zonas verdes y espacios seguros públicos seguros bueno las comunidades y los asentamientos informales tienen una característica y es que son muy autogestionadas por tanto la identidad la organización comunitaria son parte de su desarrollo y de su vida cotidiana y eso es algo que aprendemos si nos adaptamos acá tengo ejemplos desde en Uruguay Venezuela en Chile donde construimos canchas parques plazas espacios de reunión acá por ejemplo estamos empezando con un movimiento de iluminación instalamos luminarias solares públicas para los espacios públicos y acá algo que ya empezamos a ver que la comunidad sobre todo las mujeres nos empiezan a decir es cómo mejora la seguridad la percepción de seguridad de estos espacios cuando se habitan cuando se construyen sobre todo cuando se cohabitan entonces bueno acá algunas fotografías de gente el tercer punto es la reducción de riesgo de desastres en ciudades es clave la reducción de riesgos ya es imperante desarrollarla construirla y nosotros en estas comunidades que además al ubicarse en ciudades al encontrarse en situación de vulnerabilidad siempre el noventa y tanto por ciento se encuentran en locaciones físicas con mayor exposición a riesgos porque eso hace la ciudad está expulsando está haciendo una exclusión geográfica económica de estas comunidades de estas familias y lo que hemos visto es que atender y trabajar en la gestión del riesgo realmente es efectivo realmente es produce empoderamiento las familias mismas entienden conocen su territorio y después aprenden cómo manejarse y cómo responder ante un desastre natural o una emergencia acá son unos casos también en Chile Venezuela y Paraguay y hemos desarrollado también con aliados guías comunitarias de gestión del riesgo talleres y de verdad con unos resultados muy importantes de autogestión y quiénes dan esos talleres jóvenes que ya tienen también un poco más de formación técnica pero que les interesa y les apasiona llevar todo este trabajo y desarrollarlo esto no se queda solo en políticas esto también debe estar en la base entonces siendo ahí cortito y respetando el tiempo con eso termino mi intención es mandar ese mensaje de la ciudad para quién si realmente es para todos y todas y cómo con el poder y la convicción joven se pueden transformar realidades así que bueno muchas gracias gracias Renata muchas gracias por presentación bueno y pasamos a nuestro último experto del día de hoy lo de este hoste le vamos a dar lugar a Roberto Miguel Lacostapillo él es integrante de Engajamusto y hará su intervención en portugués con lo cual quienes no se hayan puesto en el canal de interpretación háganlo para poder escucharlo adelante Roberto ok 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 está apareciendo para todo mundo vocês conseguem ver sim perfectamente ok boa noite eu como foi falado eu faço parte de Engajamundo e vou querer trazer una abordaje un poco diferente mostrar un poco que do trabajo que nos hacemos con la juventud nesta cuestión do ODS11 trazer trazer algumas experiencias debater algumas cosas trazer una abordaje un poco diferente do que ya fue falado porque eh nuestro colega Jonathan falou muy bien y yo quería acrescentar un poco sobre nuestro trabajo aquí en Engajamundo ah mi nombre es Roberto Costa yo soy ingeniero ambiental y sanitarista yo faço eh soy mestrando en planejamiento urbano por la Universidad del Porto en Portugal y yo faço parte del GT Cidades Comunidades Sustentables eh do Engajamundo que es un GT es un grupo de trabajo que surgió a partir de una demanda Engajamundo el nasceu ha 15 años atrás con la vontade de que la juventud fosse representada en espaços en grandes conferencias en espaços en locales de decisión porque siempre cuando las personas ian cuando la juventud podían para esos locais de decisión ellos no tinham voz ellos no tinham falas ellos no eran o oídos eh entonces el Engajamundo comenzó con esa vontade de que las personas sean oídas y a partir de esa de esa fue agregando ¿verdad? 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 de esa misma y fue creciendo el debate en encima de los asuntos faltados en las conferencias los debates colocados los tópicos abordados en las conferencias y ahí fue comenzando ese debate fue comenzando esa conversa hasta que surgieron los grupos de trabajo y esos grupos de trabajo ya nacieron más focados en algunos puntos específicos y el grupo de trabajo que yo hago parte él habla un poco más sobre esa cuestión del ODS 11 ¿qué es Engajamundo? Es una red nacional de debate y ación en diferentes puntos y yo quiero hablar un poco más sobre el ODS 11 aquí es una de nuestras participaciones en la conferencia das Nações Unidas para Moradia y Desenvolvimento Urbano Sustentable Habitat 3 y como yo falei a partir de esa participación en diversas conferencias nasce esa necesidad de agir de conversar de debater con la comunidad de debater con la juventud sobre esas pautas esos tópicos y mucha cosa tiene sido feita a partir de esa necesidad desde 2017 tenemos ese grupo de trabajo que es ODS 11 entonces varias actividades construidas durante ese tiempo esas estrategias en rede que geran actividades por todo el territorio durante el año son feitas diversas actividades porque nuestra red es dividida tanto en territorios dentro del Brasil es muy grande entonces se hace necesario que las personas estejam engajadas en su territorio en su ciudad con las pautas de su territorio con las pautas de su ciudad y estas estrategias en rede también son segmentadas en tópicos entonces a través de estas dos tipos de estrategias de rede se unen para que estas actividades debates sejam colocados para a juventud en todo país este aqui é um exemplo que foi colocado sobre cidades inteligentes e sustentáveis no isso aqui foi 2021 e vou falar um pouquinho sobre o que nós fizemos no ano de 2022 já que aqui no Brasil foi eleição e a nossa principal atividade foi o é da nossa conta o que é o é da nossa conta é uma campanha que busca trazer para o debate público trazer para a juventude essa questão das desigualdades sociais da justiça social de trazer as cidades para o debate e mostrar que a juventude ela se importa com a cidade ela se importa com mobilidade ela se importa com habitação ela se importa com racismo ambiental se importa com energia ela se importa com as diversas questões são colocadas então diversas atividades foram feitas a partir dessa questão do debate político no ano passado então dentro dessa dessa atividade nós tivemos atividades presenciais com as comunidades com as juventudes nos locais nós tivemos atividades nas ruas colagem de lambes de artivismo de diversas questões que foram abordadas nessas atividades aqui outras atividades que foram desenvolvidas durante em diversas partes do brasil foram escolhidas cinco cidades muitas gracias por esse programa hoje ok então foram escolhidas cinco cidades no brasil uma em cada região no brasil dividido em cinco regiões então foi escolhida uma em cada para que atividades fossem feitas nessas regiões para conversar com a juventude sobre essa questão da habitação sobre a questão das cidades sustentáveis colocar em pauta e trazer para o centro do debate político o jornal foi feito e outras várias estratégias uma estratégia muito importante foram os cartoons as tirinhas que foram feitas e outros diversos vídeos outros diversos materiais para as redes sociais porque se você for colocar a juventude hoje ela está muito conectada nas redes sociais e nós fazemos esse trabalho também de tentar estar próximo deles através das redes sociais trazer esse debate também para as redes sociais para que as redes sociais também sejam um local de debate seja um local de luta também para que a habitação e que a cidade sejam mais sustentáveis então essa campanha também trouxe diversas ações nas redes sociais eu vou trazer aqui um depoimento de uma jovem que trabalhou com a gente nessa campanha ela falou assim eu nunca tinha participado de campanhas na vida nem envolvido diretamente com alguma pauta voltadas às eleições então essa campanha ela veio transformar todas as coisas não ditas que eu não encontrava voz para falar e dessa vez eu falei e fiz nossa campanha é da nossa conta me mostrou o quão forte somos quando acreditamos que nossa voz de fato alcança lugares e que vale a pena cada segundo lutar contra as desigualdades que enfrentamos todos os dias nosso nosso movimento foi pela democracia e pela esperança de um futuro possível por nós e por aqueles que não podiam estar ali com a gente me senti ativada e muito grata de estar com tanta galera que me inspira e me faz querer estar junto na construção de ações e diálogos que façam a diferença e ela agradece por mais essa campanha Juntes e eu trouxe essa fala aqui para mostrar o quanto é importante a juventude se sentir representada nesse debate sentir que ela está fazendo a diferença para elas é uma questão muito importante ser representada e muitas vezes não é dado voz para essas pessoas então as nossas campanhas e as nossas ações elas vêm para querer dar voz para querer trazer essas pessoas para o debate político trazer as pessoas para a ação no dia a dia como três pilares importantes só para finalizar a apresentação eu coloquei que a união da juventude a conscientização e a diversidade são extremamente importantes nesse processo a união da juventude em redes em redes estruturadas em redes formais onde as pessoas possam captar recursos onde as pessoas possam se reunir de uma forma a transformar a realidade onde vivem elas são muito importantes e o jovem ele tem essa necessidade tem essa energia para transformar o local onde ele vive a conscientização através de debates através de palestras através de diversas ações é extremamente importante e a diversidade dentro desses espaços também é muito muito importante para que as pessoas se sintam representadas nesses espaços então é uma coisa que a organização preza também e que é muito importante porque muitas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade que precisam dessa voz elas muitas vezes são excluídas socialmente então a diversidade para que essas pessoas se sintam incluídas também é muito muito importante muito obrigado essas são nossas redes sociais o nosso o nosso site se você quiser dar uma conferida no nosso trabalho se senta à vontade muito obrigado 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 e muito obrigado por respeitar o tempo e agora termina minha participação por hoje e vou dar a palavra a minha colega do grupo de niños e adolescentes e jovens Lady Ayala da rede de saúde das mulheres latino-americanas e do Caribe que vai moderar a secção de perguntas e respostas muitas graças a todos Olá Juan Pablo muitas graças graças a todos a todas e a todos por estar aqui queria agradecerle a nossos invitados de hoje a Ariane a Beatriz a Nicolás a Jonathan e a Roberto a verdade é que esta sesión estuvo demasiado interessante por o momento pois não temos muitas perguntas que tenido em conta ou han enfocado o trabalho a pessoas com jovens a niños adolescentes e jovens com discapacidade aqui na América Latina não sei se de pronto querem contar alguma experiência e de novo reiterar a invitação a quem querem participar com suas perguntas podem levantar a mão ou abrir seu microfone Ariane bueno por o pronto desde OEA dizer que contamos com um departamento de inclusão social que trabalha especificamente com temas de pessoas com discapacidade poblações vulneráveis indígenas povos afrodescendentes etc etc e há um foro de pessoas com discapacidade então aí me parece bastante importante resaltar isso e dizer também que todas as presentações e esse é um comentário por o pronto personal mas há um aspecto humanístico muito importante que tem que resaltar dentro da produção de tecnologias e dentro dos processos de inovação sempre estamos abordando a ciência desde a ciência mas tem que abordá-la também desde o aspecto das humanidades e respeito a isso para complementar o que dico Nicolás em sua apresentação quando mencionava queremos inovações que sean mais baratas instantâneas ou queremos algo mais caro mais duradero les invito a consultar e o vou a poner no chat umas publicações do Sr. Ramesh Machelkar que foi o anterior director de la Academia Nacional de Ciencias de India que introdujo un concepto en el desarrollo internacional que é muito importante e específico para o de esse número 9 que é mais para menos ou mais que as tecnologias do Departamento de Inclusão Social para as pessoas que estão interessadas Muitas Muitas participantes también quiera hacer alguna pregunta, un aporte. Rosario. Hola Lady, ¿cómo estás? Solo para también de repente mencionar, desde el grupo de niñas, niños, adolescentes y juventudes hay un esfuerzo para poder incluir a personas, especialmente niñas, niños, adolescentes y juventudes con discapacidad. De hecho, una de las organizaciones que es parte del grupo es la International Disability Alliance, representada por dos juventudes, una de Guatemala y una chica de República Dominicana. Y a través de ellas hemos podido, de alguna manera, extender este esfuerzo para poder involucrar a... Uy, perdón. No sé si ahora se escucha mejor. ¿Sí? Listo. Solo les, si me pueden confirmar. No sé si se escuchaba. Sí, te escuchas bien. Ok. Entonces fue así. Es el esfuerzo que se hace desde el grupo de niñas y niños y esperamos que este trabajo de inclusión se pueda ir consolidando. Pero para ello precisamos también mucho del apoyo de diferentes instituciones, ¿no? Como las que nos acompañan el día de hoy y otras, para que ayuden que estos espacios de participación, que generalmente son voluntarios, podamos contar con los recursos y la logística necesaria para generar procesos cada vez más inclusivos. Entonces, solo quería mencionar ello. Rosario, muchas gracias. Bueno, no sé si otra persona quiera hablar. Alguien que tenga... Darle, Eris, tiene abierto el micrófono. Bueno, no sé si de pronto quieres aportar algo. No, se prendió sin querer. Ah, ok. Bueno, no sé si tenemos más preguntas. Bueno, pues veo que por el momento no tenemos más preguntas. Pues, ya como cierre, quiero agradecerles por haber participado, por a nuestras invitadas, a nuestros participantes, por estar aquí. Recordarles nuevamente nuestro foro virtual que se va a realizar a finales de marzo, el foro de países en Chile. Nosotros estaremos enviándoles información a sus correos. Muchas gracias. Ah, ok, Debbie. Para que puedan ampliar la información, cualquier duda que tengan pueden escribir a nuestro correo electrónico del grupo que se los vamos a poner acá en el chat y agradecerles por estar aquí. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós. También. Chao, muchas gracias. Gracias. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.